Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hasta el portal. Una pandereta suena, ya no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hasta el portal. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hasta el portal. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Belén, pastores de Belén, que los ángeles tocan, que muena nuestra es. Belén, pastores de Belén, que los ángeles tocan, que buena nueva es. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Una pandereta suena, ya no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hasta el portal. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hasta el portal. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Muy buenos días, Padre. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la celebración eucarística. Damos gracias a Dios por este día que nos regala, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Celebramos en esta mañana, la Eucaristía por el eterno descanso de Ángel Rafael Reyes Borbón. Ofrece la familia. Oramos por el eterno descanso de Jorge Martínez Abogal y Blanca Lucila Rivero de Martínez. Ofrece su familia. Oramos por el eterno descanso del Padre Elber Alexander Pinilla Murcia, al cumplir 10 años de su fallecimiento. Oramos por el eterno descanso del Padre Germán Olaya Fernández, al cumplir 10 años y 11 meses de su fallecimiento. Oramos por el eterno descanso del Padre María Lucero Martínez. Oramos a la Divina Trinidad en agradecimiento por todos los sacerdotes, por el Padre Fabián, el Padre Pablo. Oramos a Jesús Eucaristía por las comunidades religiosas, especialmente por la comunidad religiosa de las hermanas siervas de Cristo, sacerdote. Oramos en acción de gracias a las benditas almas. Oramos por la salud de la familia Almésiga Martínez. Oramos por el eterno descanso de Luis Elito Barca Reño. Por el eterno descanso de Miguel Pardo. Oramos a San José por el éxito del viaje de Carlos Rodríguez Pardo. Oramos por toda la comunidad parroquial de San Miguel de Chihuahua. Que así sea. Oremos por nuestros hermanos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con su amor y su vida. Amigos, antes de celebrar los sagrados misterios de nuestra fe, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten misericordia en todos nosotros. Oh, Señor, ten misericordia en todos nosotros. Cristo Jesús, ten misericordia en todos nosotros. Cristo Jesús, ten misericordia en todos nosotros. Oh, Señor, ten misericordia en todos nosotros. Oh, Señor, ten misericordia en todos nosotros. Oh, Señor, ten misericordia en todos nosotros. Oremos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten misericordia en todos nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten misericordia en todos nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, a quien nadie ha visto nunca, tú que has disipado las tinieblas del mundo, con la venida de Cristo, luz verdadera. Míranos, complacido, para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe caminar como él caminó. Queridos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Y este es verdadero en él y en ustedes. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborreza a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborreza a su hermano, no está en las tinieblas, camina en las tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cante al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Cante al Señor, bendiga su nombre. Alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo proceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo, goce la tierra. gloria, 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 aleluya. gloria, gloria, aleluya. gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Caminemos siempre unidos en la fe y en el amor. Anunciemos por doquier a su mensaje salvador. Implantemos por el mundo la justicia y el amor. En nombre del Señor. gloria, 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 aleluya. gloria, gloria, aleluya. gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Luz para arombrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. gloria, gloria, aleluya. gloria, gloria, aleluya. gloria, 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 aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación. Según la ley de Moisés. Los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén. Para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación como dice la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Hombre justo y piadoso. Que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres. Para cumplir con él. Lo acostumbrado según la ley. Simeón lo tomó en brazos. Y bendijo a Dios diciendo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti una espada te traspasará el alma. Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, por favor. Felices Pascuas para todos. Estamos celebrando la octava de Pascua. De Navidad. La octava de Navidad. La octava de Navidad. Estamos ya en el quinto día de la octava de Navidad. En este viernes 29 de diciembre. Nos encontramos con un texto muy bello del Evangelio de Lucas. Y contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Es uno de los misterios gozosos que contemplamos. El cuarto misterio gozoso. Y pues es un texto muy, muy rico. Hoy nos acercamos nuevamente al portal. Encontramos pues la alegría y el gozo del nacimiento de un niño. Un Dios que se ha hecho hombre. Que ha venido a salvarnos. A liberarnos de la muerte. Del pecado. Y en el portal pues encontramos la alegría siempre. La alegría. La presencia del ángel. La presencia de los pastores. La contemplación de María. De José. Del niño que ha nacido. Los cantos. Expresiones bellas. Uno en el portal. Uno encuentra muchas realidades. De alegría. De gozo. Es notar esa alegría. Ese gozo. De cada uno de esos personajes. Del arcángel. De los pastores. De María. De José. Los cantos. Las alabanzas. Bueno. Pero también. Allí. En el portal. Es un presagio. De la muerte. Del dolor. Del sufrimiento. ¿No? Ahí en ese portal está. También está. Esa realidad. ¿No? Los animales. La comida. El pasto. El alimento. Bueno. Es un presagio. Es un presagio también. Del dolor. Del sufrimiento. De la cruz. ¿No? Es. Contemplar esta. Esta realidad del portal. Es muy bello. Y lo encontramos en este. En este texto. Tan. Tan bello. ¿No? Un valor muy hermoso. Es la familia. ¿No? José. Y María. Y como ellos valoran la liturgia. Los sagrados. Los ritos. Como ellos lo tienen muy presente. Muchas veces nosotros no valoramos la liturgia. y la celebración. Esa expresión maravillosa del amor a Dios. En lo cultual. En los ritos. José y María son conocedores de los ritos. ¿Sí? Son conocedores de esa expresión tan bonita. ¿No? O si no, no lo hubieran llevado al templo. ¿No? Pero mire como ellos llevan al niño al templo. Que son cumplidores de la ley. ¿No? Van a purificar. En los días de purificación. Según la ley de Moisés. Los padres de Jesús. Los llevaron a Jerusalén. Para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito. En la ley del Señor. O sea. Ellos cumplen. Los preceptos. Pienso que nosotros debiéramos aprender. Y valorar la liturgia cada día más. ¿No? Apreciarla. Valorarla. Los cantos. La proclamación de la palabra. La humildía. La vida sacramental. Nuestro silencio. Nuestra oración. Nuestra contemplación. Nuestra alabanza. Pero a veces venimos a la Santa Misa. Y otros que la han olvidado. Y la tomamos de vez en cuando. No la valoramos. Y a veces la rutina. Vamos viviendo de la rutina. De la rutina. La liturgia es muy rica. Y. Vivirla en comunidad. Vivirla en familia. Vivirla en casa. Vivirla con los padres. Vivirla con los hijos. Gozársela. La liturgia. Hay que gozarla. Hay que. Vivirla. Y. Y se torna. Una celebración. Todo lo que es. Toda una celebración. Un. Un acontecimiento. Bello. Hermoso. Celebrativo. Bueno. Cuiden la liturgia. Ahora. Eso no va a depender del sacerdote. Depende de cada uno de nosotros. Y depende del sacerdote. ¿No? Depende del sacerdote. Y depende. Cada uno de. De nosotros. ¿No? Contemple. Mire que. ¿Qué hace María y José? Llevar al niño. ¿A dónde? Al templo. Al templo. Lo lleva. ¿No? Y lo van a. Lo presentan. Son cumplidores de la ley. ¿No? El momento que es. Por ejemplo. El bautismo. ¿No? Los niños. El momento que es el bautismo. ¿No? El momento que es la primera comunión. El momento que es la confirmación. El momento del matrimonio. ¿No? Todo. Todo es. Es hermoso. La vida. Eucarística. Constante. Perseverante. Frecuente. Dominicalmente. Teniendo en cuenta los días. Días. Festivos. ¿No? Los días de guarda. Pero eso hasta se nos ha olvidado. ¿No? Se nos ha olvidado. A veces. Los días de guarda. No sabemos. Ni. Ni que se celebra el 8 de diciembre. Ni. Que se celebra. En Semana Santa. Ni. En Navidad. Por ejemplo. Ahorita vamos a tener un día muy bonito. Este. Domingo. Que es el día de la Sagrada. Familia. Es un momento muy. Muy bello. Vamos a tener la. La epifanía. Eh. Es seis de reyes. ¿No? Y bueno. Como que se nos ha olvidado. Absolutamente. Todo. Aquí vamos. En el portal. Vamos encontrando. A una comunidad. Que aguarda. La liberación. De Israel. Que espera. Espera las promesas del Señor. Aguarda. Aguarda. Al Mesías. Aguarda. Al Salvador. José. María. Isabel. Zacarías. Esta familia que. Que. Hemos contemplado. Y que el evangelista Lucas. Nos. Ha llevado. ¿No? Son. Personas de. Que aguardan. Que esperan. Esperan. La liberación. De Israel. Los pastores. Los pastores. Que estaban allí. Son personas. Que viven. Siempre. Con. Con. Esperanza. Simeón. Aparece hoy. También. Ellos. Aguardan. Ellos pertenecen a una comunidad. Son los. Anahuí. Es una comunidad pequeña. Es como el resto de Israel. Que no ha perdido la esperanza. En medio de tantas. Dificultades. Ellos. Esperan. Esperan. A ese Dios. ¿No? Ya. Hemos tenido tiempo para. Meditar. La vida de Isabel. De Zacarías. ¿No? De María. De José. Pero. Hoy aparece. Simeón. A mí me parece que. Simeón es ese personaje. Tan. Central. ¿No? Es un sumo sacerdote. Sacerdote. ¿No? Un sacerdote. Hombre. Justo. Y piadoso. Que aguardaba. El consuelo. De Israel. Y el Espíritu Santo. Estaba con él. Le había sido revelado. Por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte. Antes de ver. Al Mesías. E impulsado por el Espíritu Santo. Fue al templo. Y cuando entraba con el niño. Jesús. Sus padres. Para cumplir con él. Lo acostumbrado. Según la ley. Simeón lo tomó en brazos. Y bendijo a Dios. Simeón aguardaba. Al Mesías. Y seguramente. Muchísimas familias. Él había acogido. En el templo. Y había recibido. Muchísimos niños. Y esperaba. La liberación. De Israel. Pero nunca se imaginó. Que el Mesías. Llegara tan pequeñito. Y que llegara. Llegara de una familia. Aldeana. Humilde. Sencilla. Nunca se imaginó. Esa. Esa realidad. ¿No? Y. En él. Ese niño. Que presenta. José y María. Reconoce. Al Mesías. Al Salvador. Se cumple. Las promesas de Dios. Había guardado. Había esperado. Siempre. Y encontró. Ese es. Un. Hombre de esperanza. Simeón es. Hombre de esperanza. De aguardar. Hasta el final. Hasta el final. Nunca se puede uno desanimar. Jamás en la vida. Se puede desanimar. No. Y cuando entraban. Con el niño. Jesús. Sus padres. Para cumplir. Con él. Lo acostumbrado. Según la ley. Simeón. Lo tomó. En brazos. Y bendijo. A Dios. Diciendo. Ahora. Señor. Según tu promesa. Puede dejar. A tu siervo. Irse en paz. Porque mis ojos. Han visto. A tu salvador. A quien has presentado. Ante todos los pueblos. Luz. Para alumbrar. A las naciones. Y gloria. De tu pueblo. Israel. Va a ser. Mi salvación. Y la salvación. De todos. Es mi luz. Y va a ser la luz. De toda. De toda. Una humanidad. De tu pueblo. Israel. Él es nuestra esperanza. Él es mi esperanza. Y es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Y es mi esperanza. Hay que poner. Nuestros ojos. Nuestra mirada. Siempre. En él. Y ahí donde viene. El presagio. ¿No? Viene. Después. Como. Simeón. Bendice. Y admira. A esos padres. Su padre y su madre. Estaban. Admirados. Por lo que se decía. El niño. Simeón los bendijo. Y dijo a María. Su madre. Este ha sido puesto. Para que muchos en Israel. Caigan. Y se levanten. Y será como un signo. De contradicción. Y a ti. Misma. Una espada. Te traspasará. El alma. Para que. Se ponga de manifiesto. Los pensamientos. De muchos. Corazones. El niño. Que va. A. Dar la vida. Por cada uno de nosotros. El corazón de María. Que va a ser partido. Pero que María. Va a saber llevar. Con esperanza. Un niño. Que viene. A salvarnos. Un niño. Que viene. A liberarnos. Un niño. Que es la luz. De nuestra vida. Un niño. Que nosotros. Estamos llamados. A escuchar su palabra. Y a vivir en su luz. Ya San Juan. En la primera lectura. Que escuchamos. Nos invitaba. A. A conocer. Y a obedecer. Porque no basta solamente conocer. La palabra. Sino también. A obedecerla. Y a cumplirla. ¿No? En todo momento. Él. Es la luz. Y la esperanza. De todos nosotros. Que así sea. Que así sea. De pies. Invoquemos. Confiadamente al Padre. Y digamos. Que nuestros ojos. Señor. Vean tu salvación. Que nuestros ojos. Señor. Vean tu salvación. Para que iluminado. Iluminada por la luz de Cristo. La iglesia sea. Luz para todos los pueblos. Que buscan a Cristo. Oremos. Que nuestros ojos. Vean tu salvación. Para que los pobres. Sientan siempre cercano. El ejemplo. Y la presencia. De la Virgen María. Y de San José. Oremos. Que nuestros ojos. Vean tu salvación. Para que los cristianos. Sean testigos. De la fe. En Cristo. Y del amor. A los hermanos. Como el Maestro. Divino. Nos enseñó. Oremos. Que nuestros ojos. Vean tu salvación. Para que nosotros. Permanezcamos siempre. En la iglesia de Cristo. Que escuchamos. Y así demos. Frutos de vida. Oremos. Que nuestros ojos. Señor. Vean tu salvación. Padre y Señor nuestro. Acoge las oraciones. De tu pueblo. Para que pueda vivir. Siempre en la luz de Cristo. El que vive y reina contigo. Y el Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Por favor. Amén. Los pastores de Belén. Vienen a adorar al niño. La Virgen y San José. Los reciben con cariño. Vamos todos a cantar con amor y alegría. Tres reyes vienen también. Con incienso, mirra y oro. A ofrendar a Dios su bien. Con el más grande tesoro. Tu tainatudurumam. Tu tainatudurumainam. Tu tainatudurumaturumam. Tu tainatudurumainam. El profesor. Tu tainatudurum. Tainatudurumam. Tainatudurumam. Tu tainatudurumam. Muys Command. Tu tainatudurum. Tu tainatudurumisierung. Hola, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor regrese a los hermanos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio. Para que, al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por el misterio de la Palabra Encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma. Para que, mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo, Osana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 De mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Toma y bebe todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre. sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. De nuevo... ... TelenOLO Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Luis José Rueda Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección. Ángel Rafael Reyes Borbón, Jorge Martínez Abogal, Blanca Lucila Rivero de Martínez, Padre Elper Alexander Pinilla, Padre Germán Olaya Fernández, Michael Fernando Higuera, María Lucero Martínez, Luis Elito Barcareño, Miguel Pardo, las benditas almas y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a extender las manitos y vamos a orar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concieron la paz en nuestros días para que llevados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo, desen fraternalmente, saluda y paz. Paz para todos. Paz. Oh, Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, dadnos la paz. Oh, Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, 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 Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos los llamados a participar de esta cena. Señor, no estoy dignamente de desesperanza, pero una palabra de Dios ya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traéis. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Campana sobre campana y sobre campana tres, en una cruz a esta hora el niño va a padecer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traéis. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Belén, campanas de Belén. Oremos Por la eficacia de esos Santos misterios Fortalece Señor Cada vez más Nuestra vida cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por la entrañable misericordia Nuestro Dios Nos ha visitado el sol Que nace en lo alto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Sagrado corazón de Jesús El Señor Este con ustedes Inquina la cabeza para recibir la bendición El Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo Y con su nacimiento glorioso Y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo aleje vosotros las tinieblas del pecado Y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia Amén El que encomendó el que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del salvador Os llena de gozo y os llena de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del evangelio Amén Amén Y él por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino Os conceda la paz a vosotros amados de Dios Y un día os admita entre los miembros de la iglesia del cielo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén La celebración de la Eucaristía ha terminado Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Gracias Hasta pronto Hasta pronto, Padre Amén 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 Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar.